¡Hola equipo! ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a empezar esta clase de potencia aeróbica, de mucho cambio de ritmo, de mucho diente de sierra, como puedes ver. Pedaleo redondo, pedaleo sin carga. Y sobre todo, pedaleo feliz. Estamos juntos en esto. Conmigo, de menos a más, subiendo rpms, poquita carga, puesta, patios, putos, soplo pedaleo. Agarre manos, hijo mío, ahora sí. Estoy yo con el amarillar hoy. Ponte el pulsómetro. Ponte en marcha. Y lo he dicho, de menos a más. No me importa el ritmo. Solo me importa que calientes motores y que calientes piernas. 110 rpms. Relaja los hombros. Eso es. Tómate tu tiempo. Y ahora sí. Y ahora sí, ¿eh? Juntos. Sincronízate. Acá arriba manos. Y solo pedaleo, ¿eh? No te pido tanto. Nunca te he pedido tanto. Vamos. Eso es. Mira, mira. Pedaleo redondo. Cadera enroscada. Juntos. Eso es. Vamos. Subiendo rpms. 128 rpms de golpe. De golpeo. Muévete. Y no llevo carga, ¿eh? Muy poquita resistencia. 50 vatios. 127, 128 rpms. Aguanta. Últimos segundos. Muévete. Ay, ay, ay. Perfecto, equipo. ¿Cómo empezamos hoy, eh? ¿Cómo empezamos hoy? Sube la carga. Agarre de manos. Y juntos. Sincronízate. 30 segundos. Tres bloques de sesión. Pura potencia, puro dance. Para pedalear juntos. 80, 100 vatios. Que pueda seguir calentando, ¿eh? Mira, mira. Sube. Muévete. Perfecto, equipo. Vamos. Vamos. Nueve segundos. Eso es. Siéntate. Y primera toma de contacto, ¿eh? Agarre manos. Revisa tu resistencia. 80, 100 vatios. Muy bien. Y si algo sale bien, ya sabes lo que decimos siempre. Repítelo. Repítelo. Sí, sí. Siete segundos. Estás preparado, ¿eh? Estás preparada. Sube. Sube. ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay! Chicas, chicos, muy rápido, ¿eh? Muy explosivo. Fíjate. Como si saltaras de alegría, ¿eh? Mismo ritmo de tu corazón. ¡Juntos! ¡Prepárate! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un descansito! ¡Mira, mira! Siéntate y sube. ¡Es un descansito! ¡Veinte segundos! Y ya empiezas a notar las primeras gotitas de sudor, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Perfecto! ¡Sí, ándate! ¡Coge aire! ¡Recupera! Y si estás pensando en ponerle más carga, ¡aguanta! ¡Sincroniza el pedaleo! ¡Ochenta, cien, mateos! ¡Tiene la culpa de las piernas más duras! ¡Nueve segundos! Yo le voy a poner un poquito más por vosotros, por vosotras, por todos. ¡Sube! ¡Muévete! 120 vatios, ¿eh? ¡No te pido más! ¡Muy bien! Y cambias el ritmo. Cambias el pedaleo, ¿eh? ¡70 RPM! ¡Estamos juntos en esto! ¡Vamos! ¡Cambia tu agarre! ¡Guau! ¡Muévete! ¡Últimos segundos! ¡Mira, mira! ¡Siéntate! ¡Perfecto, equipo! ¡Agarre manos! ¡Tómate tu tiempo, eh! ¡Y escucha! ¡No tengas prisa! ¡Por trabajar más duro! ¡Porque lo vamos a hacer, eh! ¡Sí, sí! ¡Mira lo que viene! ¡Mira lo que viene! ¡Guau! ¡Sí, sí! ¡10 segundos! ¡Sale tu cola de confort! ¡Comido! ¡Sube! ¡Muévete! ¡Perfecto! ¡Siéntate! Chicas, chicos confío en ti sube la carga y escucha el pedaleo ¡Guau! 12 segundos carga media alta 140, 150 vatios ¡Ahora sí, eh! ¡Sube! ¡Guau! ¡Apretando el core! ¡Apretando el abdomen! ¡Muévete! ¡Y tiene que costar un poquito, eh! ¡Tiene que costar un poquito! ¡Porque ya has calentado! 150 vatios ¡Eso es! ¡Juntos! ¡Cambia tu agarre! ¡Esto ya me cuesta hasta mí, eh! ¡Esto ya me cuesta hasta mí! ¡Te lo prometo! ¡Esto ya me cuesta hasta mí! ¡Cambia tu agarre! ¡Cambia tu agarre! ¡Y sube! ¡Perfecto equipo! Tiempo, muévete. Últimos segundos. Siéndate. Y mira, atenúa el ritmo, sube la carga sin miedo. 180 vatios. Cinco, seis vueltas. Esto ya pica, ¿eh? Esto ya pica. Último esfuerzo. Sube. ¡Madre mía! Sudándolo todo. ¡Muévete! 180 vatios, ¿eh? Cambia tu agarre. Con todo el cuerpo a un lado y a otro. ¡Vamos! Aguanta. Dale sentido al camino, ¿eh? Dale sentido a la subida. Conmigo. Cambia tu agarre. Sube. Muévete. ¡Madre mía! Primera subida, de verdad, ¿eh? ¡Vamos! ¡Muy bien! Y lo he dicho. Lo que no hagas ahora, no lo harás nunca. Así que, es el momento. Póntelo todo. 200 vatios. Siete vueltas de pedaleo. 64 RPMs, ¿eh? ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Siéntate! Veo un rayito, quita la carga. Buen trabajo. Muy bien. ¡Guau! ¡Guau! Y primer bloque acabado. Coge aire, coge el ritmo. Quita la carga. Y acelera. ¡Guau! De menos a más. 112 RPMs. Busca ese ritmo. 50 vatios. Poquita resistencia, ¿eh? 115 RPMs. En llano sentado. Chicas, chicos. Es el momento. Ahora o ahora. Agarre manos. Acelera un poquito más su corazón. Y juntos. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Ahora sí. ¡Acelera más! ¡Guau! ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Vamos! Y lo has conseguido. ¡Mira, mira! Sube la carga. Atenúa. 80-100 vatios. ¡Muévete! Vuelve el camino. ¡Vuelve el camino! Chicas, chicos. Ahora sí. ¡Juntos! ¡Sube! 80, 100 vatios, muévete Hemos venido a sudar, ¿eh? Sí, sí Tú y yo Vamos Perfecto 66 RPM, ¿eh? Muévete Y empezamos este segundo bloque con ese diente de sierra que tenemos a medias Muévete 80, 100 vatios Ahora sí Ahora sí Vamos Más Chicos, chicos Cambia tu agarre 20 segundos Y si buscas resultados distintos, tienes que hacer entrenamientos distintos Y este es uno de ellos De pura potencia aeróbica Pura y dura Coge aire Siéntate Y necesito más energía Más energía Más carga Ahora sí, ¿eh? 140 vatios Marca mi bici Cuánto marca la tuya Lo mismo Lo mismo Lo mismo Sube Sube Y si no llevas carga Y si no llevas carga vas a pasar hasta frío, ¿eh? Muévete Muévete Siete segundos Ahora sí Siéntate Agarre manos Mira, mira Pedaleo redondo, ¿eh? Juntos Muévete Vamos Chicas, chicos Sube Y lo he dicho 140, 150 vatios Muévete Equipo Más rápido Mira Acelera tu corazón Muévete Y no te rindas ahora, ¿eh? No te rindas ahora 40 segundos para el descanso Chicas, chicos Ahora sí, ¿eh? Conmigo Cambia tu agarre Cambia manitas Guau Veinte segundos Muévete Más Vamos Siéntate Guau Tenga un rayito Coge aire Buscando esa energía eficaz Buscando ese ritmo eficaz Vuelve al camino Carga media alta, ¿eh? 140 150 150 vatios 5 vueltas 6 vueltas Ahora sí Estamos juntos en esto Mira, mira Sube Muévete 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 Madre mía, ¿eh? Eso ya me cuesta Esto ya me cuesta hasta mí Último esfuerzo Muévete Siéntate Siéntate Mira, quita la carga Agarre manos Carga media Seguro que te suena, ¿eh? 80 100 100 vatios Juntos De menos a más Madre mía Y no te voy a mentir, equipo 386 kilocalorías menos Estamos a más de la mitad Acabando este segundo bloque Muévete 80 100 vatios 75 RPM Ahora sí Juntos Sube Y buscando caminos diferentes Este es uno de ellos Vamos 7 segundos Ahora sí Siéntate Agarre Agarre manos Y con esa carga Vas bien, ¿eh? 80 100 vatios Mira, mira 89 RPM Es lo que pasa Cuando mezclas música Acelera Vamos Acelera más Y atenúa Aguanta Sube Wow 80 100 vatios Peleando conmigo Vamos Y juntos Siéntate Perfecto Chicas, chicos No es un descanso No es un descanso Acelera más 89 RPM 90 RPM Que no te engañen la gráfica Es un escalado asentado A 90 RPM Vamos Hemos venido a sudar, ¿eh? Tú y yo Wow Ciclistas y ciclistos Vamos 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 Acelera más Más es más 120 RPM Bien Bien Atenúa Eso es Y ahora estoy entrando en ese último bloque Esas últimas montañas Lo has conseguido, ¿eh? Lo has conseguido Sube carga Perfecto Coge aire Pega un dragito si quieres Si no, no Si no, no pasa nada Y ahora sí, ¿eh? Último bloque Último esfuerzo Para superarte a ti mismo Para superarte a ti misma Acá de manos 140, 150 vatios Ya sabes de qué va esto, ¿eh? Ya sabes de qué va esto Juntos Concéntrate Juntos Ahora sí Sube Y te lo estabas reservando, ¿eh? Te lo estabas reservando 140, 150 vatios Último bloque Cerrando el segundo bloque Empezando el último bloque Como lo quieras ver De menos a más, ¿eh? Y justo cuando no puedas más Ahí se acaba Sincronízate Sincronízate Ahora sí Muévete más Dale 30 segundos Muévete Y lo tienes equipo Eso es Mantén la tensión arriba Carga media alta igual 140 vatios Cambia tu agarre Mismo ritmo Hey Sube Vamos Y no te pido más Perfecto 20 segundos Chicas, chicos Sé que estáis cansados Pero vamos a terminar esto juntos Como toca Conmigo Cambia tu agarre Cambia manitas Baja el cuerpo ¡Guau! Muévete ¡Guau! Muévete ¡Eso es! ¡Ahora sí! ¡Sube ¡Sube! ¡Sube! ¡Dale! Últimos segundos 10 minutos ¡Sienate! Pegá un trayito Último bloque, último bloque, 10 minutos, wow, seguro que te suena, carga media, quita carga y juntos. Carga media alta, como antes, sube, 130, 140 vatios, madre mía, último bloque, y mira lo que queda, un diente de sierra y una montaña. Siéndate, perfecto, carga media alta, lo he dicho, último diente de sierra, esto es un himno, in the world wide, en todo el mundo. ¿Lo hacemos o qué? Sí o sí, sí o sí. Con todo el cuerpo, conmigo, sube, más, muévete. ¡Muévete! ¡30 segundos! ¡Ahora sí! 130, 140 vatios, no te pido más, ¿eh? Pero tampoco menos. ¡Vamos! Aguanta aquí, hold on de pie. Conmigo, cambia tu agarre. Estabiliza el ritmo. ¡Muévete! ¡Muévete! Estabiliza el ritmo. ¡Ciclistas del mundo! Último diente de sierra. Hay cosas que solo pasan una vez en la vida Y esta es una de ellas Sube 60 segundos Muévete Perfecto Y cuando menos te lo esperas se acaba 38, 20 segundos En tu marcador Cambia tu barrio Vamos Aguanta Eso es Siéntate Lo dicho Tú no tienes la culpa de la carga que llevas Pero sigue la que te pones conmigo Así que Revisa tu carga Revisa tu energía Y mide tu esfuerzo Último diente de sierra Un, dos Sube Muévete Perfecto Perfecto Nueve segundos Ahora sí Siéntate 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 Lo puedes hacer Lo puedes hacer Lo puedes hacer Estás preparado Estás preparada Sube Sube Muévete 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 Lo tenemos Lo tenemos equipo Mira, mira Siéntate Siéntate Golpe sin parar Suelta tus piernas Suelta tus piernas 80 vatios Dos vueltas Juntos Sube Sube Buscando esos ritmos tribales Vamos Soltando tus piernas Perfecto Muy bien Muy bien Siete segundos Siete segundos Siéntate Y siempre acabamos con una gran canción Y en este caso van a ser dos Seguro que te suenan Así que Último esfuerzo Confía en ti Yo lo hago Carga media 80 Vatios 75 RPM Última canción Sube Última montaña Muévete Perfecto Mira Cambia tu agarre Ahí Ahí lo tienes Tienes tus años Pero nunca pasa nada de moda Pop sin pierna Dame dos minutos Dos minutos Dos minutos Tienes tus manos Tienes tus manos Carga media Ahora sí Ahora sí Ahora sí Cambia tu agarre Sube 80 a 100 vatios Último esfuerzo Esto Muévete Muévete Cambia tu agarre Eso es Y mira no te lo pido yo eh Te lo pide la gráfica Sube la carga Carga media alta ¡Vamos! 120, 130 vatios Acelera el corazón Y conmigo Cambia tu agarre Cambia manitas ¡Muévete! ¡Mira, mira! ¡Aguanta! ¡Hasta donde puedas! ¡Sube más! Carga alta 30 segundos ¡Sí! ¡Y ya lo tienes! ¡Peleando conmigo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Perfecto! ¡Siéndate! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo equipo! ¡Quita la carga! ¡Quítalo todo! ¡Recupera energía! ¡Con el ritmo de la noche! ¡Estira un ladito! ¡Y cambiamos! Con las dos hacia adelante Estira un ladito Paralelo al suelo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Y cambiamos! ¡Sigue pedaleando! ¡Vuelve a la calma! ¡Puedes seguir estirando después! ¡Un poquito más! ¡Si lo necesitas! Estira detrás Yo siempre hago los estiramientos básicos Pero tú puedes seguir Estirando después Volver a la calma despacito Y recuperarte Porque la potencia sin control No tiene sentido Estira detrás Saca el pecho Barbilla al pecho Cambia las manitas La que está delante Ahora detrás ¡Perfecto! No te voy a mentir ¡Eh! 700 kilocalorías menos 702 Baja Aguanto ahí Baja el cuerpo Estira espalda, hombro, brazos Y cambiamos el otro Pies en paralelo Baja el cuerpo Estira espalda, hombro, brazos Muy bien Estiramos abajo Suelta cala Suelta zapatillas El manillaro en el botellero Donde más nos guste Intenta tocar la puntita El pie suelta el aire Relajamos el cuádrice Palmaditas al gemelo Y cambiamos el otro Coge aire Estira, estira, estira Relajamos el cuádrice Palmaditas al gemelo Y estira detrás Mano derecha Con pierna derecha Lo más recto que puedas Cambiamos Izquierda Pierna izquierda Muy bien Coge aire Coge un poquito más Y la última Y la última Juntos Buen trabajo equipo Nos vemos en la próxima clase Aquí, 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 aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!